Cogí de donde lo dejamos ayer y partí a... Reordené un poquito y fui creando un poco más de estructura simplemente porque esto era tedioso por no perder el tiempo después. Entonces fui creando ya un poco los ejemplos, los metí en estos paquetes. Bueno, que algunos todavía hay que modificarlos. No añadí mucho. Simplemente aquello que comentábamos ayer de la parte que es mecánica, ¿no? De crear las fragments y meterlos en el gráfico de navegación. De hecho, iba a modificar el gráfico de navegación y ya no lo hice aquí. Que también esto ya salió un poco porque se está quedando un poquito complicado. No, a ver, no tiene mucha historia realmente. De hecho, aquí me lo ha reordenado. No es como lo guarda. Claro, no guarda la configuración visual. O sea, realmente aquí están simplemente los siete ejemplos de spinners y aquí los de autocompletar. No es que tenga tanto. Pero bueno, igual tiene sentido aquí anidar los gráficos. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Bueno, bueno, sí, 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 sí. Sí, hace la jerarquía, sí. Queda claro. Segunda jerarquía, tercera jerarquía, sí. Pues nada, que podría tener sentido también crear subgráficos que ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, igual que tenemos navigation aquí, podemos meter una navegación solo para esta parte y otra para esta parte. Y entonces después eso te permite que en la parte de esta gráfica veas solo la parte en la que estás accediendo en ese momento. Que bueno, puede facilitar un poco las cosas. Entiendo que eso sabéis de lo que hablo, ¿no? Eso no tiene mayor problema. Entonces, bueno, para no perder el tiempo ya no lo voy a hacer. Vamos a dejarlo así. Y voy a seguir un poco donde lo dejamos añadiendo algún ejemplo más de esto. Esto, bueno, nos quedó anotado que estábamos comentando lo de hacer más pruebas con el elemento vacío e intentar cambiar el ID a un elemento del spinner. En los ejemplos que ya vimos, como en este, dentro de una entrada normal, teníamos, vamos a ver. Aquí tenemos la referencia entries a planetas y habíamos comentado la posibilidad de meter, que ya lo habíamos probado, uno vacío. Bueno, en realidad no me acuerdo que más había que probar a este respecto. ¿Qué queríamos? Que no hiciera nada. Ah, en el segundo es donde esto es interesante. A ver, en el segundo ejemplo, que es donde carga automáticamente, la idea era buscar una manera de tener un primer elemento vacío y que ese elemento no se cargue hasta que no seleccionas otro, ¿no? Sabemos lo que quiero decir, o sea, bueno, de hecho era aquí. Esto mismo, ¿no? Que la primera vez no me salga elección vacío y de cero, sino que no salga nada hasta que no realmente selecciono alguno. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues aquí donde estábamos, vamos a ver. Seleccionando. Claro, sí, bueno, para empezar eso, sí. Para empezar podría, desde aquí, vale, root, ¿dónde está? Aquí. Podemos venir aquí, poner, estapar estos elementos a GOM, text view, text view, text view, que no sé si tendría sentido meterlo en un view group para modificar, hacer solo una línea de código, pero esto, de hecho, podría meterlo en un linear layout, pero bueno, ahora lo voy a hacer de las tres y ya está. Visibility, GOM, bueno, si lo hago en GOM también me va, este es uno de los casos en los que si lo hago con GOM, me va a, creo, que está pasando aquí, claro, me va a desplazar el spinner, entonces para que se mantenga en el mismo sitio del spinner, lo voy a hacer con invisible. Recordamos la diferencia, ¿no? Eh, eh, aquí. Vale, y de esa manera me mantiene la estructura. Aquí, aquí, y aquí. Mantengo estas como invisibles, y entonces le cambio la visibilidad. Con item, select listener, object, pues en caso de que no sea el primero, este listener va a saltar siempre que se selecciona uno de los elementos, pues tendré que hacer una comprobación de if, eh, vamos a ver, dólar, y esto que caray es, dólar id, de donde, ah, vale, ah, bueno, este método lo que tiene es que ya no necesitamos hacer, aquí, si es que esto no lo expliqué, aquí fijaos que accedo directamente a id, eh, no como en el ejemplo 1, en el ejemplo 1 hacía binding.spinner, punto, y llamo a sus métodos, pues, selected item para recuperar el item. Aquí no lo necesito porque ya son parámetros del método que estoy sobrecargando, de la que estoy, bueno, que me trae el, el, el método del propio listener, vale. Entonces, ya lo recibo como parámetros, ya puedo acceder de esa manera la vista, el elemento, va a ser de tipo view. Esto es el elemento en el que se ha hecho clic, que en este caso yo sé que son text view, y por eso lo casteo, para extraer el texto del text view del desplegable. Vale, ¿se entiende esto bien? O sea, estamos aquí, me vengo a ejemplo 2, entonces, en ejemplo 2, yo cuando selecciono uno de estos elementos, cada uno de ellos es un text view, pero no tendría por qué serlo, entonces el interfaz no lo sabe. Entonces, este método, onItemSelector, recibe aquí una vista, que es la vista, es el elemento en el que se ha hecho clic, pero no especifica el tipo, solo sabe que es tipo view. ¿Por qué? Porque podría ser una imagen, podría ser cualquier otro elemento, no un text view necesariamente, o un layout. Claro, esto es lo que llevo enfatizando, que luego haremos listas con otras cosas, que es cuando se complica. Entonces, lo casteo a text view y extraigo el texto para leer el texto que tiene ahí, su atributo texto de ese text view. Lo que decía es, podemos meter una comprobación de, si la posición, por ejemplo, directamente, que es lo más sencillo, si posición es 0, y ya está. Realmente lo más rápido podría ser esto. Y si no, sí que hago el resto. Ah, bueno, miento, ¿por qué? No, ahí tengo que meter un else para cambiar la visibilidad. De hecho, sí, más bien lo que tengo que hacer es esto. Distinto de 0, Muestro todo esto. Y previamente cambio la visibilidad. Binding, punto, tengo que tener, ver si los text views, sí, hay tres text views aquí. Punto visibility, igual a visible, que tengo que... Esto era visibilidad, ¿cómo se...? No, es view, sí, es en view. Pero no me... Creo que es así. Bueno, no... Vale, y aquí sería text view id y text view position. Vale, por ejemplo, podemos probarlo así. Y lo otro que comentábamos, alguien investigó el tema del id, de cómo poder meterle un id a esto. Sería aquí, entiendo. Yo no lo he visto en los textos, o sea, que los itens, los itens, los itens, los itens a rise, no tienen nada de uso. Ah, pues entonces es que... Bueno, le daré una vuelta luego cuando... a ver si encontramos la manera. De hecho, sí, esto lo habíamos metido por eso y no haría falta ahora. Bueno, lo otro, vamos a ver si funciona. Entonces ahora venimos otra vez a ejemplo 2, selecciono... Y ahora sí que sale vacío, arriba no sale nada, pero cuando selecciono los elementos está bien. Y si se... bueno, habría que hacer también, claro, habría que hacer que este no fuera seleccionable. Vale, que esto... no, espera. ¿Qué fue? Antes de oírnos tú, ¿habías comentado algo, Armando, de ponerlo? Pero esto de que no se te autoseleccione nada al... Ah, vale, en realidad sería más fácil así que como lo he hecho a mano. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo dices tú? Es seleccionable. El método es seleccionable y el interraposición que la animación es falsa. El primer parámetro es cero y el segundo parámetro es cero. Pero ¿dónde? ¿Aquí? Sí, es natural. Sí, al skiner, binding.skin.setselection. La posición cero y el segundo parámetro es falsa. Bueno, posición cero, la que copieras. Ah, esto es que no sea seleccionable. No, eso es que cuando se ejecute, cuando se abra la aplicación, no haga en un ítem o un ítem o un ítem o un seleccionable. Vale, de esa manera podríamos... No he entendido. ¿Tú cuando generabas una fotografía o un seleccionable del ejemplo, te cargabas siempre el tuyo? ¿Te cargabas siempre? El land es el Snackbar. Ah, sí. Sí, pero eso lo quita al principio. Eso que tiene que ver con esto. Si no, es que no es que no canalizar el elemento de cliccable que tiene el Snackbar. Pero eso es porque forma parte del Snackbar. Eso es porque el Snackbar es así, que tiene una action que puede estar o no estar. Pero en este caso es distinto. O sea, no sé, son dos widgets completamente distintos. O sea, tú lo que sugieres... No estoy entendiendo. Pero no, no, la única parte que no hacía, que hacía, entendí yo, que no lo probamos. O sea, el método setAction, primero, puedes no llamarlo. Y entonces ya por defecto está nula y esa parte no está. Ahí lo que hay, para que vieras, para que vieras el funcionamiento del Snackbar, nos mete un Snackbar con un setAction y luego lo que pone es que lo que es la lambda de esa acción, la lambda vinculada a esa acción, la tiene nul. Pero es que aquí eso es lo equivalente a lo que ya acabo de hacer. Porque aquí piensa que ya tenemos... El listener ya va a saltar cada vez que se seleccione cualquier elemento. Realmente tengo que hacerlo explícito, porque ya es así. No tiene ese método setAction, que quiero decir. O sea, esta, digamos, esta ya es... Podríamos decir que esto ya es la lambda que le pasa... Sería el equivalente, sería este directamente. Entonces, sí, hombre, puedo dejarle todo esto a nul. Pero claro, es que sí que quiero que en algunos elementos sí tengan función. Claro, ¿no? Entonces, si comento esto ahora y esto efectivamente hace que ese no sea seleccionable, pues ya no necesitaría el if, sería de otra manera. ¿Eh? Es borrar el stream vacío. Borrar el stream vacío. ¿Qué stream vacío? Borrar el stream vacío. Ah, no haría falta el... Vale. Bueno, pues... Bueno, a veces por mero... Es verdad que a veces tiene sentido también por cuestión simplemente visual, ¿no? Que no te salga uno preseleccionado. De hecho, bueno, sí. Bueno, sigue seleccionándolo, pero no hace nada. A ver. Ah, no. Pero me estoy perdiendo. La primera vez sí, pero habría que encontrar la segunda. O sea, esto... Sí, hacer esto es equivalente al if que tenía antes. Lo que pasa es que habría que comprobar igual... Tiene que haber una manera de deshabilitar la opción. Me imagino. De hacer que este no salte. Pero bueno. Bueno. Nada. ¿Eh? Ya, pero bueno. Ya volvemos a lo de antes. Ya no es... Ya es otra caso de esa otra opción. Sí. Esa siempre está. No tenerlo desde el principio... No, me refiero a eliminarlo después del primer... Es buena esa. Ehm... Déjame pensar. Porque yo estoy cargando el spinner. El spinner los tiene... Ahora mismo los tenemos directamente desde un recurso. Modificar el recurso me parece complicado. Vamos a añadir los ejemplos nuevos que son con un array directamente. Intentamos ahí. Pero... Igual eso hay que hacerlo desde... Eso hay que hacerlo desde el adaptador. Porque en un RecycleView para eliminar un elemento ya la cosa se complica. Ya hay que hacerlo dentro de la arquitectura que nos da. Bueno, vamos a ver. Pues voy a añadir... Vamos a añadir el ejemplo 3. Venga. Dejo esto así. Que se entiende realmente. Luego ya comentaré esto de aquí. Lo dejo aquí pendiente. Ehm... Entonces el ejemplo... Creé un fragment vacío simplemente pendiente para el ejemplo 3. Al que ya se puede acceder. Sí que creé la estructura. Ya partiendo... Esto copié directamente el layout del otro ejemplo. Porque este... Espera que se me está perdiendo. Porque parece que es igual. No se diferencia mucho del del 2. Solo que este pasa el spinner para arriba por algún motivo. Ya no me acuerdo. Vamos a ver. ¿Qué hacíamos en este? Ehm... Tengo aquí spiners. El 1. Vale. El 3. De... Ah, bueno. Lo mismo pero desde un array. Entonces sería... Realmente es todo esto. Vamos a ver. Ehm... Pasaríamos lo que está en el onCreatedActivity. Y en este caso a onViewCreated. Vale. Lo tenéis todo comentado. De todas maneras. No sé por qué me lo tabula así ahora. Vaya. No me auto... Vale. Vale. Vamos a ver. Que de hecho aquí ya... Esto está dando error por algún motivo. Ah, el contexto. El clásico cambio del contexto, ¿no? Cuando pasamos de Activity a Adaptador. Bien. Vamos a explicar un poco eso. Nada. Estamos creando un array sencillo. El método array of devuelve un array tradicional de Java. Y aquí es donde vamos a usar un array adapter. Aquí ya empezamos a usar un adaptador. Ya empezamos a tocar el adaptador. Hasta ahora era todo transparente. Ya nos lo hacía directamente. Aquí vamos a tener un listado de elementos. Que en este caso es un listado de strings. Y el adaptador va a convertir entre esos strings y los textView del spinner. Esa va a ser la función. Entonces, va a recibir... ¿Cómo arreglamos este error? Que es el clásico de contexto. ¿Alguna idea? Sí, bueno. Nos pide contexto. ¿La vista tiene contexto? Creo que no esta vista que recibo. No, ¿no? No, tiene que ser... Suele hacer el binding.root. La verdad es que aquí no investigué mucho cuál sería la manera más correcta. Binding.root... Bueno, espera, el fragment tiene contexto. No, el fragment no tiene contexto, claro. Tiene que ser la activity... Ah, ¿eh? Activity, sí. Sí, claro, con esto tengo una referencia a la propia activity en la que está este fragment. Pero, ¿qué le falla? ¿Que puede ser null o qué? Anda. Ah, requireActivity. Vale, ahí estamos. El método requireActivity ya está para eso. Ya me lo sugiere. Bien, con eso arreglamos. Segundo parámetro. Ah, vale. Que tengo que añadir este. El layout con el diseño del elemento cuando está seleccionado. Bien, aquí ya empezamos a meternos en la chicha. Vamos a ver. Voy a... Vamos a empezar por esta opción para no complicarlo. Este es uno que está en la librería ya. ¿Esto qué es? En las propias librerías de Android tenemos Android R Layout. Layouts que ya están predefinidos. Esto es... Su nombre es Simple Listing Item 1. Que como su nombre indica, básicamente va a ser un modelo, un diseño para un elemento de una lista. Si hacemos Control Click aquí, me va a llevar básicamente un elemento de XML que... Por lo que sea, no está mostrando nada. Bueno, claro, porque está vacío. Bueno, que es el TextView blanco. Que básicamente, si os fijáis, es lo que estábamos hablando antes. Cuando yo despliego el Spinner, el Spinner está compuesto de TextViews blancos donde se ha cargado el... 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 El string que le estoy pasando a ese elemento. Entonces, esto es a donde... Lo que estoy enfatizando tanto de... El adaptador es el que hace ese proceso. Entonces, aquí, el adaptador este, es el que va a tener el contexto. Va a tener el Array y el Layout. Lo importante son estos dos atributos. Le estoy pasando el Layout en el que tiene que meter cada elemento. Y el listado de elementos para que cada uno de ellos lo meta en un elemento de este tipo. Eso es lo que hace el adaptador. Este sería el adaptador más sencillo. Entonces, con un ítem así por defecto. Y el listado, en este caso, que cree arriba. Array Planets. Vale. Y luego hacemos... Ah, también hay que asignarle para cada elemento cuando se despliega la lista. Hay dos Layouts relevantes aquí. Este es de cuando el elemento está seleccionado. Aquí estamos pasando el Layout con... ¿Por qué? Cuando... Tenía... ¿Me había quedado en ejecución algo por aquí? Eh... Sí. Aquí tengo dos cosas. Vamos a ver... Visualmente... Cada... Yo ahora mismo tenemos una imagen, ¿no? Eh... Estamos... En este momento estamos viendo visualmente aquí. Una vez está desplegado, esto sigue siendo una vista. Desplegado, tengo aquí una serie de TextViews, todos ordenados. Cuando selecciono uno de ellos, aquí, a su vez, esto es un TextView también. Yo puedo darle un diseño distinto a cuando está seleccionado y a cuando está desplegado. Entonces, ¿aquí qué pasa? O sea, aquí voy a darle este para cuando está seleccionado y para cuando está desplegado, pues... También uno de los por defecto, luego importo esos dos. Eh... Porque... Es top aquí. ¿Vale? Y este es otro que, pues tendrá otra característica, que no se ve nada porque como está... Bueno, tiene ahí los styles. Entonces, lo podríamos ver probablemente usando el atributo Tools, igual, para ver qué es lo que va a pasar. Eh... El clásico TextTools. Una pregunta. Sí. ¿Tú estás con el código del ejemplo 3 y en el Moodle, tienes el 2, no? Eh... No, ahora mismo no está subido, para no perder más el tiempo cargándolo otra vez. Eso es lo mismo. Esto no sé por qué no me deja... Ah, claro, no me lo deja modificar por estar en las librerías. Tendría que copiarlo. Nada. Bueno, da igual. Lo vemos ahora en ejecución. Y, entonces, eh... Ese... Creamos el array adapter, pasándole el layout del elemento, una vez está seleccionado, y el listado de elementos. Y a esa array adapter le seteamos, eh... Dropdown View Resource. El recurso, en el que... El recurso visual, ¿no? Donde se van a poner los elementos cuando se despliegue la lista. Pues que en este caso he seleccionado este otro que ya es Dropdown Item. Estos son, digamos, los más por defecto. Los que se suelen utilizar. Ahora vemos cómo era, que no me acuerdo. Utilizando el adaptador podemos cargar los elementos dinámicamente en el spinner. Y ahora sí, ahora hago... Spinner 3 tiene... El propio Spinner 3 tiene un atributo adapter. Entonces tiene un set adapter. Cogemos al spinner y le seteamos el adapter que acabamos de crear. Ese adapter ya tiene dentro el listado de elementos. Entonces, estamos metiendo un paso intermedio. Ya no estamos directamente pasándole el array de strings al spinner. Le estamos pasando el array de spinner a un adaptador. Y ese adaptador es el que cargamos en el spinner. Porque el adaptador lleva las dos cosas. No solo lleva el array de elementos. Nos permite personalizar la manera en la que se van a visualizar esos elementos. ¿Vale? Entonces, cargamos ese adaptador. Y el onItemSelected, esto sí que es lo mismo que ya habíamos visto. Para comprobar que funciona. Vale, vamos a probar hasta aquí. Salvo que... Aquí tengo un error en algún lado. Ah, esto que sobra. Voy a ir ejecutando esto. Vale. Spinners, el ejemplo 3. Seleccionar. Y tenemos el desplegable, como antes. Pues con los elementos igualmente. Y tal. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, pues sí. La verdad es que estos, es verdad que no cambian mucho. Vamos a probar a cambiar estos atributos por otros personalizados. Para que veamos la diferencia. Podríamos, de hecho, igual que habría aquí, podría coger este como partida. Y modificarlo. Lo que pasa es que hace muchas referencias a la parte de styles. Padding, Start, Gravity, lo que sea. Como vemos es como un layout entero, pero de un único TextView. Vamos a simplemente crear uno. Crearíamos uno nuevo aquí. Yo puedo crear un nuevo fiche. Bueno, que de hecho lo más rápido sigue siendo esto. Voy a cambiarlo por este. El de cuando se ha seleccionado. Lo llamo aquí, ItemY. Lo voy a crear. ItemY.xml. Así ya me lo crea directamente. Ok. Dentro del layout. Vale. Y ya lo tenemos. Ya tenemos un layout más. Ok. Bien. Vale. Y ahora. Aquí lo que vamos a tener es un TextView. Bueno, en este caso no. Podría ser un ConstraintLayout. Como no nos queremos complicar tanto. Porque no puedo. Por ahora seguimos con strings solos. No le voy a pasar nada más. Vamos a hacer primero un paso en el que esto es un TextView. Que sí que la cabecera. Igual sí que la copio de... De dónde era que estaba el otro. Vamos a ver. De aquí. Para tener las... Nada. Solo necesita este espacio de nombres. Nada. El resto realmente lo voy a poner yo a mi bola. Vale. Esto fuera. Esto queda comentado. Nos venimos a este de aquí. Cambio esto por esto. Aquí. Lo voy a cerrar. Vale. ¿Y qué voy a añadir aquí? Tengo un ID. El ID en este caso... Le voy a poner simplemente... Bueno, espera. El ID estaba puesto. ¿Qué digo yo? El ID era el de... A ver que la estoy liando. No. El ID no hace falta. Por ahora. Si hace falta, lo añado después. Vale. A este TextView sí que le podemos poner lo más sencillo. Vamos a poner un Background. Color de... Background. Color Android. Pues... Rojo ligero. Venga. Vemos que me lo cambié ahí. Lo único que tengo al final es esto. Con un... Con una anchura. WrapContent. MatchParent. Perdón. Anchura. MatchParent. Altura. WrapContent. Lo más básico podría ser esto. Con esto ya tengo un TextView. Y va a ser este... Este ítem que acabo de definir. El que cargue para cuando selecciono un elemento en el Array. Entonces es el que le paso al ArrayAdapter. Ejecuto. Y vamos a ver qué tal va. Entonces... Spinners. Ejemplo 3. Seleccionar. Vale. Venus. Y... No está funcionando por algún motivo. Vamos a ver. Qué estoy haciendo mal. Item. Este es el ítem de Marras. Que tendría que tener el fondo rojo. Estoy en el ejemplo 3. Efectivamente. Estoy cambiando. Cargando el layout del ejemplo 3. Pues esto... Estoy en el 2. Estoy en el 2. Estoy en el 2. Pero he seleccionado el 3. Ah, el problema está aquí. Vale. El problema está aquí. Entonces... Que no he actualizado esto. Claro. Aquí están todos llevando al 2. Vale. Este tiene que llevar al 3. Y estos pues ya los cambiaré después. Vale. Y ahí lo tenemos. Ahora, de hecho... Sí que me ha seleccionado por... Espera. ¿Por qué me ha seleccionado ahora Mercurio directamente? No lo había... Ah, vale. Claro. Porque aquí no tengo un elemento inicial vacío. Ni tengo la historia esa de que no seleccione esta línea. La podría mover para aquí. De hecho... Igualmente... Spinner 3. Podríamos probar eso. Para que en el 0 todavía no haga esto. O lo que sea. Pero en cualquier caso vemos el desplegable. Sigue en blanco. El que seleccione me lo pone ahí en el textbio en rojo. Vale. Y si quisiera modificar el otro. Pues lo mismo. En este caso ya para complicarme menos. Voy a copiar lo de aquí. Los que ya tenía creados. Pues de hecho voy a copiar ya los dos. Y pegarlos aquí. Y uno habría que... Sí, sobreescribirlo. Vale. Tenía un color. Un rosa que no está creado también. Y este que lo tengo en colors. Tendré un atributo color. Sí. Voy a copiar también esto. Ah, ya tengo un colors. Vaya. Lo único que tengo es añadirlo. Pues... Igual añadí solo el rosa ese. Sí. Vale. Un rosa. Tenemos esto. Es el ítem guay que ya está. Y este que es verde. Vale. Pues ejecutamos otra vez. Ahora creo que estaba seleccionado... No. Tengo que cambiar aquí esto. Y ahora pues al desplegar debería ser... Vamos a parar aquí. Ejecuto otra vez. Al desplegar debería aparecer con el diseño verde y ahí con el rojo. Entonces ya tenemos el primer paso en el que estamos ya utilizando el primer adaptador que tocamos nosotros. Las opciones más básicas. Ejemplo 3. Vale. Vemos que aquí pues le he dado... Pues un... Tenemos... Eso. Bueno. Se entiende, ¿no? Sencillo. Los dos... Dos leyados distintos. De esa manera nos permite diseñar de qué manera queremos que se comporte nuestro spinner. Y esto se aplicará igualmente después cuando tengamos listados. Primer paso. Seguimos todavía solamente con un array de strings. Todo esto el objetivo es llegar a ser capaz de manejar un string de elementos complejos. Bueno, de elementos, de objetos de una clase. Y que el adaptador convierta esa clase a un layout complejo que tenga pues eso. Una imagen, un texto, lo típico. El clásico selector con imagen, textos, lo que sea. O cualquier otra cosa. Un Recycle View es lo que está detrás de pues eso. Cualquier scroll infinito. Facebook, Twitter, etc. ¿Claro hasta aquí? ¿Dudas? Vale. Bueno, pues como ayer ya fue casi todo chapa y tal. Y aquí ya hemos introducido el adaptador. Lo dejo aquí. Seguimos para la semana. Y así ahora hasta ahorita practicáis hasta aquí. El que quiera puedes ir viendo los siguientes ejemplos para tenerlo más claro para la siguiente. Vale. Venga. ¿Puedes poner el 3? Sí. Sí.